Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Venimos con el Ministro de Agricultura y Ganadería, vinimos con el Ministro de Industria y Comercio para reafirmar nuestro compromiso de apoyo. Sabemos que hay muchísimas deudas que tenemos que cumplir todavía en el campo de la seguridad. Estamos realmente muy preocupados y comprometidos en fortalecer la seguridad aquí en el departamento de Itapúa para la tranquilidad de todos los itapuenses. Y por supuesto apoyar en el acceso a los mercados, la defensa del sector productivo nacional. Así que qué mejor que hacerlo con realmente un héroe de la producción nacional como es don Agustín Conrad, que desde este pedacito de la tierra ha hecho de un Paraguay poderoso, un Paraguay gigante, que es lo que nos enorgullece a todos los países. El presidente es uno de los grandes pedidos. 1.250 millones de dólares que se van a invertir en diversas áreas y el compromiso de una transparencia en estos recursos. Así mismo. El monto es importante, pero creo que más importante es la determinación de los paraguayos cuando nos proponemos algo. Esto ha sido una negociación muy ardua contra un gigante como lo es Brasil, pero Paraguay utilizando argumentos técnicos, elementos históricos y principalmente una determinación de hierro, que es lo que nos ha permitido, junto con nuestros hermanos brasileros, poder encontrar un punto de encuentro para que Paraguay pueda, primero que nada, invertir en los próximos años en áreas claves como la energía eléctrica, áreas como la salud, la educación, la seguridad, pero principalmente proyectar un futuro para el desarrollo industrial del Paraguay, donde los paraguayos hemos tomado la decisión, vamos a utilizar nuestra energía. Uno de los grandes pedidos es la seguridad, presidente, que fue muy golpeada en el departamento. Así mismo, con una gran preocupación. Estoy siguiendo muy de cerca. El ministro del Interior está haciendo un trabajo importante ahí. Estamos atrás de todos y cada uno de los delincuentes. Hace unos días abatieron a un grupo de ellos que habían estado involucrados en el asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento. Y bueno, no vamos a parar hasta encontrar la absoluta ante a todos los involucrados y darle las garantías a todos los itapudenses que pueden estar seguros. Presidente, una pregunta. ¿Qué pasa con la buena negociación que se hizo en el Itaipú? ¿Eso hace a que el paraguayo pague menos la luz? La energía, el costo de la energía se va a mantener. Nosotros estamos viendo para darle un beneficio mayor a aquellos sectores más vulnerables, que haya un aumento de la tarifa social y esto va a alivianar también el gasto de muchísimas familias. Estamos trabajando sobre eso. Pero para las industrias, para el uso residencial no va a haber ningún incremento. Esto va a ser absorbido por la ANDE y por el gobierno. Parte de estos recursos van a ser destinados para eso. Pero principalmente creo que acá el beneficio es la inversión que se va a hacer, que es una inversión sin precedentes a los recursos que ya están dentro del presupuesto. Ahora se van a sumarle 650 millones de dólares por año, un monto muy importante. Así que esto se va a sentir en los próximos años y creo que esto es una excelente decisión. Esto también es una señal para el sector privado, en donde acá representado por la poderosa cooperativa Colonias Unidas, que es un polo de inversión y desarrollo, alentarle a que puedan también salir a hacer nuevas inversiones que van a complementar. Y por supuesto lo que vamos a hablar también hoy acá, que es nuestra determinación de ir a abrir mercado. Paraguay tiene producto. Los paraguayos somos guapos cuando trabajamos, pero ahí necesitamos también ese trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado para la apertura de los mercados. ¿El mensaje para todo el departamento de Itapú, a los colonos que no tienen seguridad, para la gente común que está en la calle, mensaje del presidente para ellos? El mensaje es venimos a dar la cara, estamos presentes acá, venimos a darle todo nuestro apoyo, a reafirmar nuestro compromiso, a decirle que los paraguayos de bien estamos de pie, estamos firmes y que vamos a dar batalla en cada uno de los frentes, en la seguridad, en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la defensa de los paraguayos y aquellos que elegimos a esta tierra para poder trabajar. La EBI, presidente, 200 millones de dólares, ¿qué se sabe del desembolso? Es una tarea que estamos llevando adelante, estuve con el director esta semana, Argentina, bueno, como ustedes saben, está haciendo un proceso de ajuste económico muy, pero muy fuerte, como nunca antes se había visto y bueno, nosotros, claramente, esto nos lleva a tener que tomar también nosotros decisiones y ahí nuevamente llegamos a la conclusión. El uso de la energía paraguaya es la mejor estrategia. Presidente, ayer en su anuncio, uno de los puntos que mencionó usted, el sistema de transporte público, ¿el ejecutivo va a acceder al chantaje que están planteando hoy los empresarios de ir a huelga? ¿Cuál es la posición suya? La posición es firme en defensa de los paraguayos usuarios del transporte público. Este sistema está perimido, este sistema ya no da más y vamos a cambiar este sistema y vamos a hacer una inversión probablemente como nunca antes y vamos a cambiar el modelo de transporte público. Nosotros vamos a concentrarnos en el área metropolitana donde hoy se concentra, pero obviamente con un modelo exitoso que simplemente en el área metropolitana siempre va a ser mucho más fácil expandir esto a otras áreas. ¿Qué puede decir con relación al Hospital Día Oncológico que se va a inaugurar? Sí, realmente un gran orgullo para ustedes los itapuenses, que un itapuense haya destinado una inversión de esta magnitud. Nosotros estamos colaborando desde el gobierno con esta iniciativa, pero creo que el mensaje es claro. Los grandes desafíos que tenemos como sociedad no son solamente responsabilidad del gobierno, son responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Cuando trabaja la comunidad comprometida con su gente, creo que se pueden alcanzar muchísimos mayores resultados. Así que yo celebro esto, de hecho voy a quedarme esta tarde para la inauguración del Centro Oncológico y bueno, todas mis felicitaciones para el señor Carlos Espino, la que es el promotor, su familia y en nombre de muchísimos otros itapuenses que han hecho muchísimo por su comunidad y que siguen trabajando para el bienestar. Lucha frontal e inquebrantable en contra del crimen organizado. No vamos a descansar y vamos a poner todos nuestros empeños hasta que se encuentren absolutamente a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo. Marcelo se convirtió en estos tiempos en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado y creo que la mejor forma de honrar la memoria de él, de su viuda, de su familia, es trabajando todos juntos para que se puedan encontrar. ¿Viene la fuerza de tarea conjunta de Itapúa, presidente? Viene, viene a toda la zona sur, estamos expandiendo la cobertura a lo que es el departamento de Canindeyú, al departamento de Misiones y al departamento de Itapúa, que creemos que va a ser una apuesta muy importante. Esto va a requerir también una fuerte inversión en materia de seguridad, pero también es una decisión tomada.